Para el fútbol, vamos a poner las plazas de audiencia de la ciudad. ¡Mundo esquí, papayos! ¡En la zona de la visita! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Esa! ¡Vamos a votar! ¡Fuerza, tu y mi amo! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!